Hola amigos, un saludo muy especial para todos ustedes. Les habla Andrés Ignacio Garzón Bejarano, el nuevo presidente del Consejo Municipal de Andalucía Valle para el año 2017. Quiero recordarles que esto es un consejo de puertas abiertas, con todas las intenciones y los ánimos de trabajar por el bien de la comunidad. Aprovecho para invitarlos a que disfrutemos todos en familia de cada una de las actividades que se han programado con mucho cariño por la celebración de los 133 años de Andalucía. Recuerden hacerlo en paz, con armonía, con mucho amor, cariño, pero sobre todo con mucha responsabilidad para que regresemos a casa sanos y salvos. Felices fiestas Andalucía. ¡No!